Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 15 para mis estudiantes de tercer grado. Esta clase corresponde a la semana del 27 al 31 de julio. Antes de empezar, recuerden leer bien la guía de trabajo autónomo para que entiendan bien qué vamos a hacer durante la clase de hoy. Vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde están las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta es, de las culturas lejanas vistas hace dos semanas, ¿cuál te pareció más interesante? Y la segunda pregunta es, si pudieras viajar a uno de los países que estudiamos hace dos semanas, ¿a cuál te gustaría ir y por qué? Hoy voy a enseñarles algunos instrumentos tradicionales de las culturas que vimos en la clase que tuvimos hace dos semanas, en la clase número 13. Pero antes de eso, me gustaría hablarles un poquito de esos países, para que entiendan bien más o menos de qué tan lejos estamos hablando, qué tipo de país es, y algunos datos interesantes sobre esos países. Vamos a empezar por Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es ese país que se ve en verde. Está muy al sur del mundo. Está cerca de Australia, está más o menos entre Asia y el continente de América. El nombre oficial de Nueva Zelanda en inglés es New Zealand. Y en Maori, que es el idioma de los indígenas que habitaban antes esa región, se llama Aotearoa. La capital de Nueva Zelanda es una ciudad que se llama Wellington. A las personas que viven en Nueva Zelanda se les dice neozelandés o neozelandesa. En Nueva Zelanda viven un total de 5 millones 6 mil habitantes. Eso es más o menos igual a la población de Costa Rica. Pero en tamaño es mucho más grande. Nueva Zelanda tiene 268 mil 838 kilómetros cuadrados. Eso significa que es 5 veces más grande que Costa Rica. Al estar en diferentes partes del mundo, los países tienen diferentes horas. Dependiendo del giro de la tierra, esa va a ser la hora que tienen en ese país. Entonces, Nueva Zelanda tiene 18 horas más que nosotros. ¿Qué significa esto? Que si en Costa Rica, por ejemplo, son las 8 de la mañana del lunes, en Nueva Zelanda ya son las 2 de la mañana del martes. O sea, ellos van mucho más adelantados que nosotros. Y los idiomas oficiales que se hablan en Nueva Zelanda son el inglés, el maorí y la lengua de señas de Nueva Zelanda. Aquí podemos ver la bandera de Nueva Zelanda y el escudo. En la bandera podemos ver una constelación que se llama la Cruz del Sur, que era la que usaban antes los navegantes para encontrar dónde estaba el sur cuando iban en barco. Y como Nueva Zelanda es uno de los países que está más al sur, la usaron como símbolo de su país. Y en el escudo podemos ver la mezcla de los indígenas maoríes, que les he estado hablando mucho, y también de las personas de raza blanca, que en este caso son las personas de Inglaterra que llegaron a conquistar Nueva Zelanda. Y como viven juntos entre ellos. Ahora vamos a hablar sobre Angola. Angola es un país que está en África. Como pueden ver está más o menos en el centro del continente africano, hacia el sur. Es un país bastante, bastante grande. El nombre oficial de Angola es República de Angola. Suena como si estuviera en español, pero en realidad está en portugués, porque portugués es uno de los idiomas principales que hablan en Angola. La capital de Angola es una ciudad que se llama Luanda, no Ruanda. Ruanda es un país, Luanda es la capital de Angola. A las personas que viven en Angola se les llama angoleño o angoleña. En Angola viven un total de 24.300.000 personas. Eso significa que tiene cuatro veces más la población de Costa Rica. Y en tamaño, Angola tiene un total de 1.246.700 km2. Eso significa que dentro de Angola cabe Costa Rica 24 veces. La diferencia de horas con Costa Rica son siete horas más. Eso significa que cuando en Costa Rica son las ocho de la mañana, en Angola ya son las cuatro de la tarde. Y los idiomas oficiales de Angola están el portugués, Kikongo, Chocue, Umbundu, Kimbundu, Unnaguela, Kuanyama. Esos son nombres de idiomas de algunas tribus de aborígenes que viven en ese país. Recuerden que les dije que era un país muy grande. Entonces, por eso hay gran cantidad de idiomas que son oficiales. Y que se pueden hablar en las instituciones del gobierno de Angola. Acá tenemos la bandera y el escudo de Angola. Me imagino que a los liguistas les va a gustar mucho esa bandera de Angola. Y en el escudo podemos ver un libro, un machete y una herramienta que se llama un azadón. Eso es como la representación del trabajo. Y que gracias al trabajo, el país de Angola ha podido prosperar. Ahora seguimos con Japón. Japón está en la parte este del continente de Asia. Es esa partecita que pueden ver en verde en el mundo. El nombre oficial de Japón, en su idioma propio, se dice Nihon Koku. Que traducido sería como el país donde nace el sol. La capital de Japón es una ciudad que se llama Tokio. Y a las personas que viven en Japón se les dice japonés o japonesa. La población de Japón es de 126 millones 150 mil habitantes. Esas son 24 veces la población de Costa Rica. Y tiene un total de 377 mil 975 kilómetros cuadrados de tamaño. Lo que significa que Costa Rica cabe 7 veces en el país de Japón. Un dato curioso sobre Japón es que en total son 3 mil islas. Algunas más grandes, otras más pequeñas. Pero el país está conformado por más de 3 mil islas. La diferencia de horas con Japón son 15 horas. Quiere decir que si ahorita son las 8 de la mañana del lunes, en Japón son las 11 de la noche del lunes. Van más adelantados que nosotros. El idioma oficial de Japón es el japonés. Acá tenemos la bandera y el sello. Japón en realidad no tiene escudo, sino eso se llama un sello. En la bandera simboliza el sol. Recuerdan que el nombre del país simboliza como el lugar donde nace el sol. Entonces, por eso ese círculo rojo simboliza el sol naciente. Y el sello es una representación del emperador, que es como decir el jefe del gobierno de Japón. Y representa a un crisantemo, que es una flor que se asocia con el emperador. Y por último vamos a ir ahora a Arabia Saudita. Arabia Saudita es ese país grandote que está un poco al este de África. Está en el puro centro de África y Asia, pero pertenece al continente de Asia. El nombre oficial en árabe de Arabia Saudita, voy a tratar de decirlo, pero está muy enredado, es Al-Malaka al-Arabiyah as-Sudiyah. Eso significa Reino de Arabia Saudita. La capital de Arabia Saudita es una ciudad que se llama Riyadh. A las personas que viven en Arabia Saudita se les puede decir Saudí o Saudita. Cualquiera de los dos aplica para hombre o para mujer. Tienen un total de 32.275.687 habitantes. Eso es seis veces la población de Costa Rica. Y tienen un total de 2.149.690 kilómetros cuadrados en tamaño. O sea que si queremos meter a Costa Rica en el territorio de Arabia Saudita, nos cabría 42 veces. Imagínense lo enorme que es el país de Arabia Saudita. La diferencia de horas con Costa Rica son nueve horas. Eso significa que cuando en Costa Rica son las ocho de la mañana, en Arabia Saudita son las cinco de la tarde del mismo día. Y el idioma oficial de Arabia Saudita es el árabe. Acá tenemos el escudo y la bandera de Arabia Saudita. Eso que está ahí en la bandera es una espada que fue como lograron ellos conquistar su país. Y lo de arriba es una frase relacionada con la creencia que tienen ellos, que son de la religión musulmana. La frase en español significa No hay más Dios que Alá, Mahoma es su profeta. No voy a decir que esto está correcto o incorrecto, porque ya eso son cosas de religión. Nada más les estoy informando qué es lo que significa lo que está escrito ahí en la bandera de Arabia Saudita. Y luego en el escudo pueden ver una palmera. En Arabia hay muchos desiertos. Entonces donde hay palmeras significa que hay agua. Entonces es como un símbolo de vida. Y también de nuevo está la espada. Ahora vamos a pasar a ver los instrumentos tradicionales de los que les hablé. Uno de cada una de estas culturas. El instrumento de Nueva Zelanda que vamos a ver se llama Koawau. Creo que lo pronuncie bien, no estoy seguro. Y consiste, como pueden ver en esta imagen, en una flauta pequeña, como de unos 10 centímetros, que puede ser hecha en un tronquito de madera o puede ser hecha en un hueso de animal. Tiene diferentes relieves que se hacen dependiendo de la persona que la fabricó. Y vamos a ver un pequeño video de una persona tocando el Koawau para que vean cómo suena. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a pasar al instrumento de Angola que se llama Jungo. Así se pronuncia Jungo. Recuerden que como les dije antes, Angola fue conquistado por Portugal, igual que Brasil. Entonces, en Brasil y en Portugal, hay un instrumento que es casi igual que este que se llama Berimbado. Solamente que este en Angola se llama Jungo. Y consiste en un palo que parece como un arco de cazador que tiene un alambre metálico que une las dos puntas. Y también tiene una jícara que es como una fruta que se deja secar para que le ayude a sonar más fuerte. Vamos a escuchar como suena un Jungo de Angola. ¡Gracias! 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 Y el instrumento que vamos a ver de Japón se llama Shakuhachi. Ese nombre tiene que ver con la medida del instrumento. En la antigüedad, hace muchos, muchos, muchos años, en Japón usaban una unidad de medida que se llamaba Shaku. Y un Shaku se dividía en diez Tsun. ¿Ok? Entonces, la medida de este instrumento es un Shaku y ocho Tsun. Pero, en japonés, el número ocho se dice Hachi. Entonces, en japonés, esa medida se diría Ichi, Shaku, Hachi, Sun. Pero se acortó. Entonces quedó nada más Shaku, Hachi. O sea, un Shaku y ocho. Eso, más o menos, son como casi cincuenta centímetros, por ahí anda. Yo les he dicho muchas veces que una de mis culturas favoritas es Japón, pero no les he dicho por qué. Entre el año 2003 y 2015, yo estuve estudiando allá. Y, como yo soy católico, yo asistía a una iglesia allá. Y conocí a un señor que me regaló un Shaku Hachi. Él me ofreció enseñarme a tocarlo. Y después, cuando ya yo me tenía que venir, me lo regaló. Este instrumento, la verdad, es bastante caro en Japón. Entonces, yo estoy muy agradecido con él. Esto es un Shaku Hachi. Voy a tratar de tocarlo, pero en realidad tengo mucho tiempo de no tocarlo. Entonces, no me va a sonar muy bien. El Shaku Hachi suena así. . 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 Ok, a mi no me suena muy bonito Voy a ponerles un video de una muchacha tocando Shakuhachi Para que lo escuchen Y ya vean más o menos como toca alguien que si puede tocarlo bien Si Dios quiere cuando volvamos a clases presenciales Les prometo que lo voy a llevar para que lo escuchen y lo vean Se me olvidó decirles El Shakuhachi es una flauta hecha en un tubo de caña de guamo Entonces se perfora, se le hacen los huecos Y se le corta la boquilla de esta forma Aquí es donde uno sopla para que suene la flauta Es una flauta de guamo Se trajo originalmente de China Pero se modificó en Japón Y esta es la forma que tomó en Japón Algunos monjes de una religión que hay en Japón Que se llama budismo Lo tomaron como instrumento para realizar meditaciones Este tipo de meditaciones Este tipo de meditaciones se llaman Fukesen Significa meditar por medio del viento Entonces, mientras había alguien que iba tocando el instrumento Soplándolo Las personas iban meditando y pensando sobre su vida Y sobre las creencias que tenían Por eso es que es un instrumento muy importante en Japón Bueno, vamos a ver a la muchacha tocando Shakuhachi ¡Gracias! 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 Y por último, tenemos el instrumento de Arabia Saudita Este instrumento se llama canún El canún es un tipo de instrumento de la familia de las cítaras Que es como prima lejana de las guitarras Es como una mesita que tiene un montón de cuerdas Que van desde la más larga hasta la más corta Las cuerdas más largas van a dar sonidos más graves Y las cuerdas más cortas van a dar sonidos más agudos Vamos a escuchar a una persona tocando el canún de Arabia Saudita ¡Gracias! Música Espero que les hayan gustado estos instrumentos que les presenté el día de hoy Ahora vamos a tratar de hacer una experiencia creativa Sobre una de las culturas o países de los que hablamos en la clase de hoy Nueva Zelanda, Angola, Japón y Arabia Saudita Recuerden que una presentación creativa puede ser, por ejemplo Un dibujo, un baile, una dramatización, una canción que se inventen ustedes O pueden incluso crear un acompañamiento a uno de los videos que puse durante la clase de hoy Cuando ya tengan la presentación creativa Me van a mandar un audio por WhatsApp En el que me muestran la presentación creativa que hicieron Para representar una de las culturas vistas en la clase de hoy Vamos a pasar ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo Ahí tenemos las preguntas para autorregularse y evaluarse Recuerden que estas preguntas se contestan en voz alta No se tienen ni que imprimir, ni que escribir, ni hay que pegarlas en el cuaderno para nada Y también en esta sección tenemos el indicador del aprendizaje esperado El indicador de la clase de hoy es Describe ideas del contexto de músicas del mundo de formas oral, escrita y plástica Las partes de este proceso del indicador de hoy son las siguientes La inicial es Menciona oralmente ideas generales del contexto de las músicas del mundo ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden decir con su boca Algunos aspectos sobre estas culturas que acabamos de ver en la clase de hoy La parte intermedia dice Escribe ideas particulares del contexto de las músicas del mundo O sea, no solo decirlas, sino la parte intermedia ya es escribirlas O sea, que las ideas que ustedes tienen sobre esas culturas las pueden escribir Y la parte avanzada sería Relata ideas del contexto de músicas del mundo mediante el lenguaje artístico Esto significa que pudieron hacer la presentación creativa Y que por medio de esa presentación están expresando algunas ideas Que están en el contexto de estas culturas y de estas músicas que vemos hoy No es que tienen que hacer cada una de esas tres cosas No es que tienen que decirlo, escribirlo y hacerlo Solamente cuando me mandan el audio con la experiencia creativa Me van a decir en cuál de estas tres partes se consideran ustedes que están Si en la inicial, en la intermedia o en la avanzada Recuerden que ya estamos recibiendo las participaciones para el Festival Estudiantil de las Artes No hay fecha límite para entregarlo Pero entre más pronto lo entreguen es mejor Para entregarlo tienen que enviarlo a la dirección de correo electrónico que aparece en esta imagen Y recuerden que cuando toman videos o fotos de las presentaciones Deben hacerlo con el celular de forma acostada para que se vea mejor en las pantallas Y esta sería la clase del día de hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias por su atención Y por todo el esfuerzo que están haciendo ustedes desde casa Para continuar con esta educación a distancia Nos vemos la próxima semana ¡Chao! 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 ¡Chao!